Bueno, hola chicos. Hola, uno a uno. ¿Cómo es el segundo y tercero? ¿Están por ahí? ¿Cómo están? Yo, súper feliz. Ya son regresados. Bueno, evidentemente ya no están tan chiquitos. Nos llegó de parte de Franco el mensaje que ya estaban por recibirse. Hace mucho tiempo, ya como mil años, y hoy ya están en quinto. Siempre nos acordamos de ustedes, siempre, siempre, siempre. Y estoy seguro que se llevan algo re piola, de momentos, de personas, de cosas que vivieron en el colegio. Miren lo que tengo acá. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este programa? Creo que a pesar de que fue un solo año, si nos cruzamos fue por algo, por intentar juntos hacer el colegio distinto. Y de que podamos haber compartido ese año genial que nos tocó vivir. Y espero que hayan disfrutado mucho el colegio. Es algo que no vuelve y que queda para siempre en recuerdo. Nada, me alegra mucho que hayan llegado hasta acá. Estoy seguro que van a poder llegar más todavía. Agradecerles por todo lo que formaron y fueron parte de nosotros. Igual que nos hizo crecer a todos los que estábamos ahí con ustedes en algún que otro momento. Ahora se van del Sermiento, salen al mundo, salen, no sé, a trabajar o a la universidad o a todas las cosas que nos están esperando allá afuera. Felicitaciones, alegría para ustedes y para nosotros que han llegado a buen puerto. Mucha, pero mucha suerte en todo lo que emprendan desde ahora. Éxitos y los quiero mucho. Así que nada, les mando un beso enorme. Así que bueno, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos y los felicito de nuevo. Y nada, que les mando un beso grande, un abrazo, que soy como una tía orgullosa. Así que eso, los quiero mucho. Sean felices y muchas felicitaciones. Bueno, les mando un beso grande y mucha, mucha suerte en todo lo que se me pongo. Los quiero, los recuerdo con muchísimo cariño y les mando un beso enorme a todos. Felicidades. Y esperamos vernos en algún momento otra vez de la vida. Un beso a todos. Les dejo un abrazo enorme y sean felices. A con efecto. Un abrazo enorme y sean felices.